Ya saliendo de la zona del pozo de la 225 y donde sale la 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 doblada ahora me dirijo al sector de las correas 300 101, 302, 303, 304 que hay que realizar un un chequeo virtual de las correas en este sector que debe quedar hecho hoy día día viernes y día próxima navidad estoy subiendo por el costado de la tubular a llegar así todos los vasos queda poco tiempo ya un poquito más como que bajar a ver la tela como que bajaron los viejos y las protecciones de los de las colas de las colas de los de las correas 1235 que es la que me interesa que quede mejor las bien terminadas ahora llegando ya al sector aquí arriba estudiando contaminación voy a poner la máscara a la zona de destrucción donde no se puede que se permite pintar sin máscara nos vemos más rato